¡Suscríbete al canal! ¡Ha venido Papá Noel! 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 ¿No ha venido? No, Mike. Eso es mañana. Has dormido un montón y estás despistadísimo. ¿Un montón? ¿Qué hora es? Muy tarde. Estamos preparando la cena. ¿La cena? ¿Ya? ¡Sí, Mike! Ya es la hora de cenar. ¿Eh? Pero entonces... ¿Esta noche sí que viene Papá Noel? ¡Uh! ¡Viene Papá Noel! 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 ¡Viene Papá... ¿Me quieres tranquilizar de una vez? No puedo, Trolli. Me he despertado muy nervioso porque he soñado... No recuerdo qué era, pero no puedo esperar más. ¿Esperar? ¡Pero si acabas de levantarte! ¡Venga, venga, venga! ¡Comida, comida, comida! Hasta que no cenemos no me puedo acostar y hasta que no me acueste no me puedo dormir y hasta que no me duerma no puedo despertarme mañana para abrir los regalos de Papá Noel. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel no es el único que viene esta noche! No, claro, también vienen sus renos. No me refiero a esos bichos. En Nochebuena también viene un ser maléfico a llevarse los niños que se han portado mal. ¡Anda ya! ¡Eso es una mentira! ¡Los padres que a los niños se portan bien! ¡En absoluto! La historia de Papá Noel es la única que os cuentan para que no os asustéis. ¡Exe tiene razón! Hay una leyenda de Navidad que da bastante miedo. ¿Eh? ¿Qué historia es esa? ¿Qué? Existe un demonio que viene a llevarse a los niños malos para comérselos. ¡El Grampus! ¡Ah! Pero aquí no va a venir. Todos hemos sido muy buenos. ¿Seguro, Mike? ¡Sí, seguro! Bueno, pues ya hemos cenado, ¿no? Habrás cenado tú. Nosotros todavía no. Se supone que la Navidad es para pasarla juntos. ¡Ah! No tengo la culpa de que comáis tan lentos. ¡Hala! Ya es hora de dormir. Hasta mañana. ¡Qué egoísta es! ¡Me va a costar dormirme! ¿Eh? 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 ¿Eres tú? ¿Uh, Willy? ¡Ah! ¡Eh! Trolli Trolli no va a aparecer la comida Trolli, Trolli, Trolli ¿Qué pasa? Mike, ¿qué quieres? Todavía no es la hora de los regalos No, no es eso Es que hay algo ahí afuera, Trolli Mira No será Papá Noel Si nos ves despiertos nos dejará sin regalos No, no, era otra cosa Estaba ahí, entre los árboles Estaba ahí, te lo juro Tenía cuernos y... No veo nada, Mike Habrá sido una pesadilla Déjame dormir, anda ¡Joy! ¡Joy! ¿Qué haces, Mike? Hay un monstruo fuera ¿Monstruo? ¿Qué dices? Has cenado demasiado ¿Puedo dormir contigo? ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Ni de broma! ¡Porfa! Anda, ven conmigo Te demostraré que no hay ningún monstruo A ver, ¿qué dices que has visto? ¿Ves? No hay nada Algo está acechando la casa Anda, vámonos a dormir A saber qué será lo que has visto ¿Pero puedo dormir contigo? No, Mike ¿Eh? Robin no está Qué raro Robin nunca habría dejado la cama deshecha ¿Eh? ¿Huele? Otra cosa de esas ¡Trolli! ¿Qué es lo que está pasando? A ver, a ver Tiene que haber una explicación Aquí no hay nadie más Solo estamos tú y yo ¿Verdad? ¿Lo ves? Aquí no hay nadie ¡Abre, abre, abre! ¡Se está acercando! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Abre de la vez, gata asquerosa! ¿Pero por qué vienes por mí? ¡He sido muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Dime! ¡Me ayuda! ¡Que es esto! ¡Acá! ¡Oh no! ¡Aquila! ¡Temba! ¿Raptor? ¿Qué haces aquí? Uy, que se ha quedado el vil ¿Tú qué haces aquí a estas horas? ¡Me persigue Marcus! ¿Quién? ¡Magnus! Tengo sueño ¿Campus? ¿Grampus? ¡Ese! Y eso es una leyenda, Mike ¡No, es de verdad! ¡Viene por mí! ¿Eh? ¿Qué es eso? Es el... Yo no oigo nada ¿La puerta es abierta sola? ¡No! ¡Es Krampus! ¿Cómo no lo veis? ¡Corred! ¡No puedo verlo! ¡Sólo lo veis los niños malos! ¡Dimba! ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Dicen que para librarte de Krampus Tienes que dibujar un círculo debajo de la cama ¿Quién pasa? ¡Pintar! ¡Pintar un círculo! ¡Menos mal! ¡Sólo ha sido una pesadilla! ¡Ah! ¡Pero entonces! ¡Ya es Navidad! ¡Uh! ¡Ha venido Papá Noel! ¡Ha venido Papá Noel! ¡Ha venido Papá Noel! ¡Ha venido Papá Noel! ¿Eh? ¿No ha venido? No, Mike Eso es mañana Has dormido un montón Y estás despistadísimo ¿Un montón? ¿Qué hora es? Muy tarde Estamos preparando la cena ¿La cena? ¿Otra vez? Sí, Mike Ya es la hora de cenar ¡Qué hambre tengo! ¿Qué? Ah! ¡Gracias!